¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera campeón al Jerez Deportivo, al final del segundo. ¡Palo, Beni, venga! ¡Al larguero! ¡Al larguero, Beni con todo a favor! Con su pierna buena, con la izquierda. El centro desde la derecha de Corcelo. ¡Friaza! Para el dorsal número 16, para Dios. Quimera, que mete al centro un segundo. ¡Palo! ¡Al larguero, la pelota que lo suelta! ¡Negol! ¡Negol ya les envía la fe! Ya ha perdido la pelota. ¡Juana de Aguilera le va a pegar en su casa! ¡Ahhh! ¡Rafa Parejo! ¡Origuelo! Lo hace Juan González. Juan González se va a meter por fuera. Llega a tocar. Y con lo que van a quedar suelta. Un poco de un gacho. Sí, 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 sí. Lo voy a encontrar. Bueno, ya. La pelota para el Chey. ¡Para la pelota! ¡Para la pelota! ¡Para la pelota! ¡Para la pelota! ¡Punto el remate de Oca! ¡Para la pelota! Y se sigue jugando el Jesús Navas. ¡Se ataca el Jerez Deportivo! ¡Y el Torben! ¡Para la pelota! ¡Para la pelota! ¡Para la pelota! ¡Sol! ¡Ahí está Carri! ¡Carri! ¡Carri! ¡Carrri! Le pegó Carri. A la barrera. En segundo o tentativo lo intenta de nuevo. El balón que le queda a Benny. Benny queda en la izquierda. Entrada para Carri. ¡Ahí está Carri! ¡Chuta a Carri! ¡Viene Benny! ¡Ahí está Benny! ¡Benny! 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 que llega más que dentro de la área, muchas gracias a Ibrahim Assou. Se ve la perna en ese sentido de la norma de Francho Villegas, cantando el control delante. Y se lo pone Ibrahim Assou, que libre de marcha aquí en el cuello, la pelea de forma tan clarita, repita la derecha. Rafa parejo para Beni, rompe líneas Beni, pero en el segundo jugo del centro, lo ven a cerrar a Marcelo Villasí, consigue rematar la pelota, entrega ahora para Rubén Cataláez, y yo me hacen. Ahí se viene el centro, envenenado al favor, ahora después da una vez, tiene remata a Bocajarro de Rafa parejo. Viene Carri, el balón parado, la coloca Carri, no es remata, no es remata. Levanto que el Bocajillo puede ser, tiro de esquina, no saque de puerta, se acabó el partido. Levanto que el partido en el cuello, es un día, se lo pide por el partido. Y el centro,